Yo quiero sentir hermoso Del gozo del Espíritu Santo Yo quiero sentir el gozo Del gozo del Espíritu Santo Alábale, alábale Alábale con todo a tu corazón Alábale, alábale Alábale con todo a tu corazón Y yo quiero sentir el fuego Del fuego del Espíritu Santo Yo quiero sentir el fuego Del fuego del Espíritu Santo Alábale, alábale Alábale con todo a tu corazón Alábale, alábale Alábale con todo a tu corazón Y eso es del Espíritu Santo Y eso es del Espíritu Santo Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Música Yo quiero sentir el gozo Del gozo del Espíritu Santo Yo quiero sentir el gozo Del gozo del Espíritu Santo Alábale, alábale Alábale con todo a tu corazón Alábale, alábale Alábale, alábale Alábale con todo a tu corazón Yo quiero sentir el fuego Del fuego del Espíritu Santo Yo quiero sentir el fuego Del fuego del Espíritu Santo Alábale, alábale Alábale con todo a tu corazón Alábale, alábale Alábale, alábale Alábale con todo a tu corazón Y eso es del Espíritu Santo Y eso es del Espíritu Santo Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder ¡Gracias! ¡Gracias!